Hola que tal mis amigos sean bienvenidos a Viralcito, rogar a suscribirte a este canal. Como puedes saber México hizo historia ganándole a Estados Unidos, la sacaron de su cómodo castillo, ya que la selección nacional femenil mexicana de fútbol venció a Estados Unidos por 2 a 0 en la Copa Oro 2024 y se acabó con el dominio reinante de la máxima potencia de CONCACAF. Contra la selección de la región, las cuatro veces campeonas mundiales del fútbol femenil FIFA cayeron en el patio de su mansión, al que desde hace tiempo salían de recreo, con un registro de récord de 78 victorias, dos empates y cero derrotas. México un país de emociones fuertes y perdemos las cuatro de la final, no servirá de nada, lo tan bonito hemos hecho hoy, debemos recuperar el esfuerzo que ha sido tremendo para no ser una flor de un día, sino que México sea una realidad y respetando en el mundo del fútbol femenil, comentó el entrenador Pedro López. Bueno amigos, el día de hoy vamos a escuchar al comentarista y panelistas de Jorge y su banda que realmente están menospreciando la victoria de México y sobre todo el periodista del Valle manifestando que Colombia, Brasil y Argentina es más que México en femenil. Realmente no entiendo la envidia, déjame saber tus impresiones en la peja de comentarios y no atreves a suscribirte a este canal. México muy bien, muy competitivo, muy aguerrido, se nota que la diferencia ya no está. Un golazo de pelayo, ¿eh? Un golazo con gambeta incluida y desde fuera del área. También aprovechando que Estados Unidos se había venido arriba, pero creo que lo interesante de estos resultados, sea masculino, femenino, lo que sea, cuando un David le gana a goliar, porque vamos a decir con esas estadísticas que era sin Jorge, yo creo que lo interesante de esto es que tú veas los 90 minutos y digas, bueno, ¿fue un resultado producto de la casualidad o fue un resultado producto del fútbol que plasmaron en la calle? Pero, Jorge, Carolina, lo que encuentro sumamente preocupante es que el periodismo mexicano no entiende, no entiende. Siempre se agarran de un resultado aislado para infrar el globo y cambian la narrativa en cuestión de 24 horas. Carolina bien explicaba los números. Estados Unidos es una potencia del mundo, cuatro veces campeona del mundo, 42 partidos, una sola victoria. Ayer México hizo un gran partido. ¡Por eso! Hacía un triunfo guionético. Felicidades el triunfo mexicano. Bien ganado, por cierto, gran narración de Julia, nuestra compañera de ESPN Deportes. Muy buena. Excelente. Ahora, en México hoy amanecen pensando de que México ya es favorita para ganar la Copa Oro y esa es una mentira. Colombia es más que México, Brasil es más que México, Canadá es más que México y si Estados Unidos y México se vuelven a enfrentar en esta Copa Oro, hay que apostar por Estados Unidos. Eso es lo que ellos no terminan de entender. Esto yo ya lo vi. Le ganan a Alemania en el 2018. Ya está, campeones del mundo. Y después se estrella. No, y también hay que ver los contextos. A ver, yo no le quito nada a la victoria mexicana. Creo que, sí, no sé, vamos a poner, me voy a poner mi nacionalidad. Si Venezuela le gana a Brasil, aunque sea un amistoso, hay que aplaudirlo y va a ser noticia. Pero bueno, más allá de eso, para hablar de este partido. Jorge y José, uno, Estados Unidos venía ya clasificando. Dos, Estados Unidos no estaba jugando con todas sus titulares. Habían seis suplentes con respecto al último partido. Tres, México estaba relativamente tranquilo porque sabía que le había ido muy mal contra Argentina, jugaron muy mal contra Argentina. Recuperan sensaciones contra República Dominicana. Gente mete ocho goles, termina marcando. Y compite, le compite a Estados Unidos. Tácticamente presionó, defendió muy bien, etc. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con José, que si se vuelven a enfrentar, otra vez vuelve a ser el favorito de Estados Unidos. Un muy buen partido de México. Un partido que demuestra que ya son profesionales en las que juegan, que es una liga que viene trabajando. Pero hoy, en Estados Unidos, no está en México. Carolina, ¿sabe cuál fue el único argumento de Sergio Díaz? Que yo soy antifútbol mexicano. Bueno, es que ese es el problema que yo tengo. Cuando ya no hay argumentos, cuando ya no hay raciocinio, cuando ya no hay hechos, recurren al pasaporte. Porque México es mayoría. Bueno, pero ya se va a ser geodipo en el programa de Sergio Díaz. Se lo dije, se lo dije, pero lo reitero aquí. Al aficionado mexicano que me está escuchando, que valora mi punto de vista porque siempre estoy de lado. La verdad, yo no vengo aquí a hacer populismo, yo no vengo aquí a ganar seguidores ni en Instagram ni en Twitter. Yo vengo a decirles mi verdad, que generalmente termina siendo la verdad. Déjenlos, ¿por qué no deja al aficionado mexicano que sea feliz aunque sea por un día? Y espera mañana y mañana. Fue una gran victoria. Fue una gran victoria buena. Fue una victoria buena. Porque además, porque además, porque además, porque nadie discute eso. No, pero no, pero además porque fue competitivo el equipo. Porque, a ver, yo me puse a ver el juego y a analizar. Bueno, a ver, ¿fue producto de la casualidad o fue producto del juego? No, fue producto del juego. Bien plantadas atrás, durmieron en Estados Unidos, no le dejaron llegar. Esta jugadora, Karen Luna, muy buena por el lado derecho, aprovechando los poquitos espacios que Estados Unidos le dejaba. Los dos goles fueron fuera del área. Un partido concentrado, dos presionando bien. O sea, no le quitó nada a México. No fue un producto de la casualidad. Fue producto de que planteó muy bien el partido y el técnico. ¿Estados Unidos tuvo sus mejores citas? ¿Sus mejores jugadoras? No, 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 no. Jugó con seis, no titulares, con respecto al último partido. Y estaba ya clasificado. Por eso le digo, hay que matizar. O sea, por eso es bueno que la gente disfrute la victoria, pero entienda bajo qué contexto se dio para no idealizar. Es lo que les dije a los compañeros de Titán.